Ya, es una cuestión bien completa, por decirlo así, protegen todos los sentidos, los colores de los logos, todo eso está involucrado, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que hay diferentes tipos de marcas, no es un requisito, por ejemplo, tener un logo para poder ser el dueño de una marca. Pero si lo tienes, es parte de tu marca. Exactamente, y también lo vas a proteger. Y es más complejo, porque atiende más dimensiones, que registrar un dominio de internet, por ejemplo. Exactamente. En el caso de ustedes es simplemarcas.cl. Exactamente. Pero si yo registro el dominio, ¿es un antecedente para que yo después pueda acreditar que se me ocurrió antes la idea, por decirlo así, de una marca? Mira, es un punto súper importante porque uno de los errores que más se generan los emprendedores, al momento de crear un emprendimiento, lo primero que hacen es correr, a ver si está disponible el dominio.cl, Facebook, Instagram, y los toman y piensan que ya tienen protegida la marca. Pero finalmente el proceso de registro de marcas es lo que les entrega esa protección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!